¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Boo! ¡Me encanta! ¡Increíble, bro! Vale, o sea, ya se nota que no tengo ni idea de cómo va el proceso de los cromáticos, es decir yo, o sea, sinceramente, referente al último vídeo que hicimos de Brawl Pass, no sabía que para conseguir a Buzz, primero había que llegar al nivel 30 del Brawl Pass, y una vez que yo llegaba al nivel 30 del Brawl Pass, se desbloqueaba y podía llegar a conseguirlo en cajas ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, que pasa! ¡Para nuevo! ¡Sí, sí, sí! Pero, antes de comenzar, y esto para nada es spam, tengo por aquí una caja, que he recibido hace nada ¡Oh, shit! ¡2020! ¡CRL World! ¡Buena! ¡De la Clash Royale League! Este es básicamente CRL, si queréis que haga un opening de esto en un próximo vídeo, y además hagamos más cosas referentes a Clash Royale, simplemente que este vídeo esté apoyado, no voy a pedir ni cifra de like, ni suscripciones, ni nada de nada, si quieres realmente ver lo que hay dentro, que ya mucha gente, bueno, unos cuantos, han hecho ya la opening, si queréis verlo en este canal, pues tan sencillo como esto, y tal vez, posiblemente, quizás, podamos llegar a sortear algo de lo que hay dentro. ¡Empezamos! Cajas, cajas y más cajas Si te flipan las skins de CSGO, tienes Keydrop, las skins más flamas, cuantos cuchillos y todo lo que buscas para tu inventario. Si utilizáis el link que tenéis en la descripción, tenéis un 5% extra cada vez que lo uses. ¡Easy! Y si te registras, participarás gratis en el sorteo. ¡Ja, ja! En la nueva temporada pista tenemos una de las nuevas skins que yo dije cuando salga, instantáneamente instantáneo, me la voy a comprar. Y ya, por supuesto ha salido. ¡Aaah! ¡Voy, bro! Está flamísima. A ver, está guapo, o sea, me refiero tiene ahí su toque playero tiene ahí... Lo que no entiendo es porque tiene el reloj y te lo van a robar en la playa. Tiene el toquecito de las gafas, tiene la pala, tiene aquí pues la merendola, porque ahí dentro obviamente lleva la merendola. Lleva también por la parte de atrás la toalla y, por supuesto el típico traje... Bueno, el típico traje, ¿sabes? Yo no voy a la playa así sinceramente, pero bueno... ¡Vale, vamos a darle instantáneo! ¡Aaah! 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 Vale, ¿cuántos son? Son... Vamos a comprar 80 gemas... ¡Let's fucking go! Y ahora sí que sí, ya presentamos la primera fucking skin de Mortis, que ya, a ver, tampoco es de la skin que te vuelvas loco, pero es una skin que está guapa, ¿no? O sea, es muy... muy veraniega. Venga, va, primera partida, vamos a jugar un baloncito Brawl. A ver, en el momento que vengo yo con esta skin es que estoy imparado. En cuanto se venga por aquí, nos tiramos a hierro. ¡Nos... ¡Aaah! Vale, tenemos, tenemos, tenemos a Colette por aquí, que está en modo... en modo... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bu! 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 ¡Vale, retaguarda! Vale, vamos a movernos, vamos a curarnos, ¡buah! En el momento que tenemos aquí el... medicinal ahí, curándome a todo trapo, me flipamos. Tiene ulti, ¿eh? Tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti. Vale, abrimos, 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 abrimos al bichito, vale, se están, se están guardando, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¡Ojo! Vale, me gusta, eso es golazo, ¿no? ¡Eso es golazo! ¡Golazo de divanías! ¡Lo tenemos! Espérate, que nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos... ¡Fuah! ¡Que he fallado! Vale, nos retiramos, retirada, retirada, retirada. Importantísima la retirada. Escúchame, Colette, la nuestra está a hierro. ¡Va, let's go! ¡Let's! ¡Let's go! ¡Uy! ¡Uy, que no tiene salida! Vale, vamos a aguantar la bola, vamos a aguantar la bola, vamos a jotocarla, ¿eh? ¡Tocamos, tocamos, tocamos! ¡Buah! ¡Ya está el bichito! ¡Mira el bichito! ¡Ay, me va el bicho! ¡Ay, me va el bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Marca golazo! Vale, ¡eh! Brutal, porque creo que no lo ha matado nadie en toda la partida. Lamentable. ¡Uf! ¡Uf! ¡Tenemos a Nacho! ¡No hay cosa que me apetezca más que comerme unos! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Al lobby! ¡Espera! ¡Nos vamos! ¡Uf! 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 Vale, 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 vale! Me gusta, me gusta, me gusta, pero estoy solo. Me gusta, pero estoy solo. Vale, abrimos a la banda, abrimos a la banda. ¡Mira el bicho! 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 ¡M Escúchame, es endiabladísimo, en el momento que ya hay a Pin High con el Flowkare. Flowkare ibeño, bro. Tiene buen team, eh. Tiene buen team. Yo voy a abrirme por aquí. Vamos a aguantar un poco. ¡Bum! ¡Me gusta! ¡Me gusta esa doble! ¡Mira el bicho! ¡Ey, eso no ha entrado! Vale, no, está mal que hemos empujado la bola. Eso cuenta como asistencia. Escúchame, yo celebro. O sea, esto lo dejo totalmente claro. Yo celebro cada gol, cada kill, cada todo como la final del mundo. O sea, es que es como hay que celebrarlo. ¡Oh, desventaja! Esto va a ser complicado. Y encima ya con la wifi. Ya apaga y vámonos. ¡Oh, tiene muertes, eh! ¡Me voy al lobby! ¡Aguantamos, eh! ¡Aguantamos! ¡Uf! Se están yendo muy al ataque, eh. Como rivientes. Uno... Ah, vale. Me he quedado solo. Brutal. ¡Hola, chau! ¡Hola! Y además, ¿cómo me llevó? Escucha, pa, 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 pa. Y empiezo a edificar. Y es que me vengo ya en modo diablo. En el momento que ya vengo en modo diablo, es que ya no tiene nada que hacer. Mira. Pa, 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 pa. ¿Va el lobby? Vale. ¿Hay que...? ¡No! No se ha marcado mi cool Mr. Pizza. A ver, es que con ese nombre, obviamente, te dejo que marques. Y si quieres, que cenes en mi casa. ¡Vale, está destruido, está destruido, está destruido. Quedo solamente yo, eh. Quedo solamente yo. No, 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 no. Vale, la tenemos, eh. Diez últimos segundos. Tienen la bola. Da igual, creo que, creo que me da tiempo. Creo que me da tiempo. ¿Puede ser que me dé tiempo? Vale. Un segundo, un segundo. No me lo creo. ¡Estoy ya! ¡He llegado! Vale, aguantamos, nos vamos, nos vamos. Mira el bicho, mira el bicho, mira el bicho, mira el bicho, mira el bicho. ¡Vámonos! ¡Let's fucking go! ¡Qué golarzo! Escúchame, golazo, golazo. O sea, no puedo, ya es que me da igual. Otra desventaja, pero escúchame, ¿por qué quieren tanta desventaja? O sea, ya en estos momentos que hay tanta desventaja, tú te vas de primeras. ¡Uh, uh, uh! Pero escúchame, mira contra quién estamos jugando. Por favor, o sea, eh... Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. ¡Oh! ¡Me ha mandado casi! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, escúchame, en el momento que van aquí, como, eh, Pedro por su casa, esto ya es lo último. O sea, si yo tengo que venir aquí a poner orden... ¡Ponemos orden, bro! Que no me falta más. Escúchame, eh, es que, literal, ya, eh, no sé qué queréis que haga. Eh, que me ponga a jugar con los pies. Es que... ¿Qué ha metido desde su casa? ¿Qué ha metido desde su casa? Let's go. ¡Ojo! ¡Míralo, mira lo he dicho! ¡Mira el bicho! ¡Mira el bichito! ¡El bichito! ¡Ay, me va el bicho! ¡Ay, me va el bicho! ¡El bicho! ¡Llega, me saca! ¡Qué lamentable ha sido esta partida! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Borra! ¡Suscríbete!